Ellos forman parte del grupo de Carlos Lazo y mostrándote también otro de los puntos de campaña que yo digo que hay que analizar en el Aeropuerto Internacional de Miami los acuerdos que tienen estos charters con las aerolíneas, estos charters con la TCA, estos charters con el aeropuerto, porque evidentemente no hay un control que se lleve a cabo cuando vemos este tipo de situaciones. Ya no es que los maletines cargados van como si fuera el avión lleno, el charter lo vende, lo vende como carga y van solo los maletines y van 10, 15 personas sobre el avión y se encargan ellos de distribuirlos, son las mulas que conocemos, ya no es solamente eso. Ahora también es que Carlos Lazo y su grupúsculo de izquierdosos tienen el ok para transportar carga, sacos de leche en polvo supuestamente es esto, carga en vuelos comerciales. Yo estoy seguro que esto viola más de una ley de las que está vigente, segurísimo estoy, pero no hay una voluntad política, no hay una cabeza pensante en el condado ni en el aeropuerto. Mire para acá, la cantidad de sacos que están llevando en un vuelo comercial, esto usted lo manda por barco y fine, esto usted lo manda en un avión de carga y fine. No está violando ninguna ley en caso de que no esté violando la ley, la agencia o quien esté, la charteadora haya sido contratada, pero esto en un vuelo comercial estoy seguro que viola más de una restricción de seguridad, completamente seguro estoy. Lo que pasa que estos vuelos que son de Cuba Max, son de los Charter a Cuba, bueno pues propician todo este descaro. Allí, junto a Carlos Lazo, para que veas otro de los puntos que siempre te digo, este exilio bondadoso, este exilio crédulo, este exilio ingenuo, se deja engañar. Una y otra vez quiero mostrarles este rostro, este rostro es de un señor que hasta el otro día era de los que llamaban los canales de televisión en Miami, llamaba a María Elvira cuando trabajaba en la televisión, llamaba a Oscar Aza, llamaba a Kao. Todos y todos y cada uno de los programas de análisis político, de denuncia, la dictadura, todos los programas utilizaron a este señor porque era un desertor de Venezuela. Él en Venezuela, en las misiones médicas cubanas, se dedicaba a vigilar, se dedicaba a chequear, a perseguir a los médicos. Y de momento, del día a la noche, decidió marcharse. Y del día a la noche llegó a Miami. Y del día a la noche aquí lo recibimos como un héroe. Y lo invitamos a todos los programas para que nos contara. Ay, toda la información maravillosa que tenía. Ay, nadie, nadie nunca, nadie nunca, nadie nunca, ¿ok? Con toda la experiencia y con todo el profesionalismo y con toda la visión y con todo el anticomunismo en el tuétano, nadie nunca se preguntó, ¿será este señor lo que dice ser o vendrá con una misión a Miami? Años después, tampoco tantos, cuatro años, cinco años después, mira en qué grupo está vinculado este señor. Más peludo, más viejo, pero vinculado a el levantamiento del embargo. Entonces, entonces, amores, ¿tengo razón o no tengo razón? Yo sé que a veces la manera en la que yo lo digo, yo sé que a veces la manera, la entonación que le doy, la pasión que le pongo, ¿verdad? Hace lucir como que yo estoy atacando a todos, pero no, mira. Hoy te lo digo, tranquilo, sin ningún tono agresivo y sin pasión alguna. Míralo aquí, ¿viste? Tengo razón o no tengo razón. Y como este, hay muchos otros guardaespaldas de Fidel Castro, los cuidadores del huerto de Fidel Castro, familiares de Fidel Castro, ¿viste? Como este. Y siempre he recibido, siempre, porque cubanos, somos hermanos, somos sangre, somos astillas del mismo palo. Sí, 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 Fidel Castro era cubano también. Y todos los asesinos del Comité Central, que tienen más de 1.100 presos políticos en este momento, son cubanos también. Y los del PCC, son todos cubanos. Entonces, la nacionalidad no nos hace, nos hace coterráneos, pero no nos hace iguales. ¿Viste? Ahí te lo dejo. Vuélvemelo a poner, Sandy. Este señor, al cual muchos le creyeron, muchos basaron sus investigaciones periodísticas en lo que este señor tenía para contar, bueno, hoy tienen la cabeza metido en un charco, porque este tipo está trabajando directamente con Carlos Lazo. ¿Usted me puede decir a mí si lo que dijo este hombre? Ponme ahí la entrevista en que él está hablando. Esta entrevista es un TVT de hace unos años atrás. Pónmelo ahí que él esté hablando de todo lo que él hizo, de cómo él echó pa'lante al personal de seguridad que había en Venezuela, porque él sí es verdad que lo dijo todo, lo habló todo, y cómo un tipo que delata la misión de inteligencia de la dictadura cubana en Miami tras su deserción, digámosle, cómo es posible que este tipo le dejen volver a entrar a Cuba, cómo es posible, si él echó pa'lante a todo el mundo como un carrito helado, ¿verdad? Pónmelo ahí para que usted vea las mentiras que decía el señor, que es amiguito de Carlos Lazo. Y mira. ¿Quién es el maestro Olivera? Cuando me captan los servicios de inteligencia en Pinar del Río, el 5 de marzo de 1986, que hago su primera, cumplo su primera misión, hoy teniente coronel retirado del Ministerio del Interior, fue jefe de la cárcel de menores en la provincia de Pinar del Río, por eso cariñosamente le dicen el maestro Olivera, fue un pedagogo siempre de los reclusos jóvenes, y fue quien me captó para los servicios de inteligencia. Habría que preguntarle al chino Ho, que durante casi 15 años atendió a los medios de comunicación en Pinar del Río, si trabajé o no para la inteligencia, y habría que preguntarle recién a Amado Hernández y Turruaga, mayor de la inteligencia cubana, por qué lo sacan de Venezuela, una vez que yo deserto, y todas las actividades que hicimos juntos, en ese país, entre el año 2000, enero del 2000, hasta octubre del 2003, hasta el 15 de octubre del 2003, que yo deserté definitivamente. Habría que preguntarle a Ángel Gámez, quien lo lleva a Caracas, quien lo lleva a Isla Margarita, quien lo pone a trabajar en una supuesta agencia de buceo en Margarita, para hacer otra cosa que no sea el espionaje desde Margarita, Ángel Gámez, es el hijo del rector de la universidad, es decir, del Instituto Superior de la Escuela de la Inteligencia Cubana, Capitán San Luis, de Oscar Gámez, habría que preguntarle, ¿quién lleva al ruso, a Ángelito el hijo? Tengo por ahí un correo electrónico, pero hoy no lo tengo en mi poder, lo tengo guardado. Cuando yo me quedo en Venezuela, que ahí estoy escondido, como Ángel Gámez, sale a buscarme, me busca por gran parte del país, a ver si me podía agarrar preso. Habría que preguntarle a Amado Hernández Iturroa, ¿qué hicimos en abril del año 2002, cuando Chávez abandonó el poder? ¿Qué misión cumplimos? Habría que preguntarle a la desfenestrada Yadira García, claro, a Yadira a ellos no les interesa, pero sirvió de comunicación entre Fidel y yo, sobre todas las instrucciones a seguir por la Brigada América Cubana en aquellas horas, en aquellas 47 horas, que no se sabía si regresaban o no a Cuba, los cuatro aviones y todas las cosas. Es decir, habría que traer a muchas personas y si ellos de verdad son honestos, que pienso que todavía queden algunos honestos, puedan decir si soy, si fui, si no lo fui, agente de la inteligencia cubana. Bueno, yo creo que lo sigue siendo, sin preguntarle a nadie, porque unos años después de esto, mira dónde está y tu RADI te puede esperar en el aeropuerto cuando regreses con Carlos Lazo y su convoy de leche en polvo. ¿Y no te ha esperado? ¿Usted cree que una persona que da nombre, que da apellido, que es testimonio, como son los comunistas que no dejan testigos, que da testimonio de las misiones en Venezuela, puede regresar a Cuba de alguna forma, con algún tipo de garantía de que no va a ir preso, que no le van a ajustar cuentas? Yo te digo que para eso y para hacerlo, tiene que seguir siendo un agente de la seguridad del Estado. No, pero Taola no va a poder jamás hacer eso. ¿Cómo va a pensar? ¿Quién va a pensar? Ya por ahí anda el inflador, el inflador que te puse el otro día, el de los paquetes de pollo y qué sé yo, anda por los gimnasios entrevistando a los inyectados de testosterona, que no son todos, digo los que hablaron con él, no, yo no voy a votar por Taola, no, porque él es un tipo que hay, yo no los conozco, no, yo no los conozco, él va al gimnasio, pero no los conoce. No, no, nadie me conoce, ustedes como ustedes me conocen a mí, esto está preparado. No, 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 no está preparado. En agosto se sabe todo, muchachos. El 20 de agosto, a las 6 de la tarde, cierran los colegios electorales, las urnas, y ya a las 7 y pico, a las 8, ya se sabe el resultado. No sufran, no sufran, porque todavía le queda la pataleta después de agosto hasta noviembre, porque en agosto, si no le gano directamente a la alcaldesa, vamos a quedar ella y yo para segunda vuelta. sigan haciendo encuestas, sigan preguntando, sigan tratando de sembrar la matriz de opinión, que yo voy a salir y yo voy a sacar a todos estos descarados de Miami. y los que tengan que rendir cuenta ante la justicia norteamericana por haberle mentido a inmigración, por haberse aprovechado de beneficios migratorios, toda esa gente tendrá que dar explicaciones. Créame que es así. Por eso es que hay el revuelo, la efervescencia, el miedo, la preocupación, porque además, yo vengo con todo arriba de la mesa, pa, 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 los tres golpes, ya los di, que te vengo a hablar.